¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No abrimir el señor de la Generalitat se va a olvidar, no abrimir el señor de la Generalitat y no abrimir el señor de la Generalitat este señor de la Generalitat saludo a Maestro José Benamero, Ministra de Cultura y mi saludo a todo el pueblo de Guayalata Yo quiero decirles a todos los gallinacos que ustedes hoy son el símbolo de la reactivación cultural de Colombia, son el símbolo de esta nación que sale adelante en medio de la política.